Muchas gracias Mariel por ese informe que llegaba desde Santa Cruz. Ya en La Paz nos ocupamos en los próximos instantes de una noticia que en el campo cultural fue importante ayer. Y casi como todo lo que ocurre en la cultura, generalmente no tiene una cobertura y una adecuada preocupación por parte de la sociedad en general. Me refiero a la aprobación en la Cámara de Diputados del Proyecto de Ley del Cine y Audiovisual Boliviano. Vamos a conocer las características de este proyecto que ha sido largamente esperado no solamente por los gestores y por los involucrados en la actividad cinematográfica y audiovisual del país, sino por el conjunto de la sociedad que valora la práctica de este arte. Estamos en estudios con el doctor Nelson Martínez, miembro del Congreso del Cine Audiovisual Boliviano. Le damos la bienvenida y en principio le preguntamos cuáles son las características del Congreso del Cine Audiovisual Boliviano, entidad a la que representa. Bueno Juan Pablo, en el año 2013 se organizó el Congreso del Cine y Audiovisual Boliviano en la ciudad de Cochabamba, donde participaron todos los trabajadores, artistas, guionistas, directores, productores que hacen actividad cinematográfica y audiovisual en el país con el objeto de discutir un proyecto de ley que ya desde el 2011 empezó a gestarse desde el sector audiovisual y que desde ese momento se organizó una comisión, de la cual soy parte, para hacer el seguimiento e impulsar la ley del cine que acaba de aprobarse en la Cámara de Diputados. Muy bien, esas son las características de esa entidad. Vamos ahora al tema que comentamos, la aprobación ayer jueves de ese proyecto de ley. Vamos a enumerar por lo menos sus tres o cuatro principales características. ¿Cuál diría que es la fundamental, la principal, la que ha sido fruto de un mayor esfuerzo y la que puede tener mayor impacto en el fomento a la actividad cinematográfica y audiovisual en el país? Bueno, para hablar de esta nueva ley es imposible no remitirse a la actual ley del cine, que es la 1302 promulgada en el año 91. Esta ley establecía básicamente un fondo de fomento para el impulso cinematográfico que contaba con un millón de dólares de manera única, otorgada por el TGN en ese tiempo. Ese ensayo de impulsar la cinematografía terminó con la quiebra de ese fondo y durante un largo tiempo el sector cinematográfico, los productores y creadores de obras cinematográficas, no tenían cómo desarrollar actividad con recursos que pudieran ser otorgados por el Estado, como ocurre en todos los países, incluidos Estados Unidos. Con la nueva ley, los fondos por parte del Estado están asegurados para fomentar la actividad cinematográfica y audiovisual. Así es. ¿Bajo qué principio? ¿Sería este el primer y más importante punto? Sin duda es un punto muy importante porque se crea un fondo de fomento sobre la base de una tasa que se aplica a la taquilla que se vende en las salas de cine comercial. Es decir, cuando vamos al cine y pagamos 50 bolivianos por una entrada, por decir algo, esta ley va a establecer el 3% de ese costo para el fondo destinado al fomento de la actividad cinematográfica. Exactamente. Bueno, conocemos que el cine comercial ocupa una significativa cantidad de pantallas en el país y es bastante atractivo para el público boliviano. Estimamos entre unos 6 a 8 millones de boletos vendidos al año. De ese porcentaje, de esa cantidad, un 3% va a engrosar este fondo de fomento para impulsar el cine boliviano. Ahora, ¿quién va a manejar estos recursos? Entiendo que el proyecto de ley da luz a la creación de una institución. ¿Cuál es el nombre de acuerdo al proyecto? Es la Agencia de Desarrollo del Cine Boliviano. ¿Del Cine y Audiovisual Boliviano? Exactamente. ¿Esta entidad manejaría los fondos que se recaudarían a través de esa especie de impuesto? Bueno, es la entidad que se va a encargar de la administración de esos recursos. ¿La administración? Sí. Entonces, el tema es que esta entidad va a dar paso, es una nueva entidad, porque el CONACINE se cierra con este ciclo de esta ley. Y esta entidad va a permitir impulsar el ámbito cinematográfico, en principio para la producción, desarrollo de proyectos y postproducción de obras cinematográficas. Pero en la última reunión que tuvimos con la presidenta Montaño de la Cámara de Diputados, logramos establecer que la cadena productiva, que incluye formación, concursos a nivel internacional, participación de películas en festivales internacionales, también sean subvencionados por este tipo de fondo. Ahora hemos mencionado varias veces la palabra, pero no hemos hecho referencia a ella. Se trata de un fomento a la actividad cinematográfica por una parte y audiovisual por otra. Cuando hablamos de audiovisual nos referimos, me imagino, al fomento de productos como documentales, como cortos, se engloba todo lo que puede ser concebido como producción audiovisual. Así es. No solamente películas y cine. No solamente. En realidad, la legislación en el ámbito cinematográfico es cuando el cine se constituía como una sola entidad a través del celuloide. Pero con el desarrollo tecnológico ahora todo está relacionado con el tema del digital. El celuloide casi está pasando a la historia. El cine pasó a la historia a partir del 2013, en realidad, cuando se cierran las fábricas que producían celuloide. Y dan paso al cine digital y, por lo tanto, a una diversidad de plataformas de exhibición, incluida el internet, la televisión digital, etc. Hay dos características importantes. También el proyecto, tengo entendido, fija lo que se denomina una cuota de pantalla, que establece que de una X cantidad de películas, una X cantidad deben ser de origen nacional. ¿Ese es el espíritu de la norma? Sí, que responde a un principio fundamental que ha sido lucha del movimiento del nuevo cine y del Congreso también. Y es recuperar una soberanía audiovisual. Creemos que es importante que dentro de nuestro país se pueda fomentar la creatividad, el arte cinematográfico. Y también poder ver nuestras propias imágenes producidas por nosotros mismos. Esto significa que, si vamos al cine, deberíamos tener, necesariamente, dentro del conjunto de la oferta de películas, alguna de origen nacional. Sin duda, va a propiciar la posibilidad de tener más películas bolivianas en las salas de cine. En este momento, aproximadamente, el promedio es entre 8 a 10 películas de estreno al año, bolivianas. Sobre una cantidad muchísimo mayor de extranjeras. Y sin fondos. Y sin fondo de fomento aún establecido. Hay un pequeño fondo que es propiciado por el Estado, que es el de Ibermedia, ¿no? Que Bolivia pone anualmente 150 mil dólares y recibe una bolsa de 250 para coproducir a nivel iberoamericano películas. Este fondo va a concentrar, me refiero al fondo económico, los recursos que sean generados por el impuesto, más algo que pueda dar el Estado, y también contribuciones privadas, o no se incluye el manejo de fondos privados. Primero, no es un impuesto, es una tasa. Tiene otra valoración, ¿no es cierto? Y sin duda va a ser parte de este ingreso, parte fundamental. Hay una otra tasa del 3% a los distribuidores, que tiene otra lógica, este es anual. La tasa a la taquilla es de contribución mensual. Y sin duda está abierta a otro tipo de ingresos, ¿no? Contribuciones. El TGN, tenemos entendido, va a ser un importante aporte en relación a lo que ha tenido hasta ahora, que aproximadamente estaba en alrededor de 800 mil bolivianos, que solo servía para el funcionamiento y pago de administrativos en el CONACINE. Ahora, ¿esta entidad va a ser manejada por un directorio íntegramente estatal o va a tener participación de los involucrados en la producción cinematográfica? Porque suele ocurrir que el Estado lo ocupa a todo y asigna derechos, recursos a los sectores que les interesa. ¿Va a valer un directorio democrático y representativo? En esta nueva ley ya no se habla de un directorio, se habla de un consejo. ¿Consejo? Sí, hay una autoridad que es elegida por designación presidencial. Ese era un punto de controversia. Consideramos que era importante que no solamente se diga que va a ser por designación presidencial, aunque se estila en entidades descentralizadas, en algunas. Esta personalidad, que va a ser la autoridad en el ámbito cinematográfico en el país, va a ser designación presidencial, pero en base a una terna con cualidades que estén relacionadas al ámbito cinematográfico y audiovisual, que tenga conocimiento del campo, que teníamos susceptibilidad y que puede ser cualquier ciudadano, por decisión presidencial, que sea de un partido político o algún tipo de atribución más política. ¿Y qué instancia de esta organización va a decidir qué proyectos financiar? Podría suponerse, en el peor de los casos, que el director quiera que se asigne fondos para producir una película sobre la vida de Evo Morales, por un interés político particular. ¿Quiénes van a decidir a qué proyectos se asignan recursos? Bueno, como esta es una política de Estado que propicia el desarrollo de la actividad cinematográfica y audiovisual, se van a establecer fondos concursables, es decir, que las personas que tengan proyectos cinematográficos presentarán sus obras, habrá un jurado calificado, esperemos que tenga participación por lo menos de una persona fuera del país, cosa que se pueda trabajar entre pares ciegos, como se denomina, es decir, que no se conozca la identidad de la proponente, pero que sí se valore la calidad de la obra. Y en esa perspectiva se asignen fondos que no signifique el 100% del proyecto cinematográfico, será un 50, 60%, eso por definir aún en la reglamentación. Por último, para una respuesta muy breve, ¿en qué queda la situación de la Cinemateca Boliviana, que tenía el papel de mantener parte del archivo fílmico histórico del país? No, sin duda se mantiene el rol que cumple la Cinemateca Boliviana. El archivo nacional va a tener una copia de seguridad de todo lo que es el patrimonio fílmico, porque el patrimonio fílmico es propiedad del Estado. Recordemos que en el 91, cuando se da la primera ley del cine, el Estado no tenía ni la capacidad técnica ni física para tener un archivo como es un repositorio y es la Cinemateca Boliviana. En este caso se van a generar condiciones para tener material en ambos espacios. Muchas gracias Nelson, Nelson Martínez, de esa forma hemos conocido los aspectos...